En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato fue aprobada la emisión de una nueva acción afirmativa, esta que garantiza la participación política de las personas con discapacidad afromexicanas y también de la diversidad sexual o migrantes con la postulación de candidaturas a diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2023-2024, lo anterior en cumplimiento al ordenado en la sentencia dictada el pasado 1 de marzo de 2024 por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y sus acumulados. El Consejo General, en cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal, determinó que los municipios en los que se postularán personas con acción afirmativa será en los que al menos el 3% de su población corresponda a dichos grupos, con excepción de las personas de la diversidad sexual, debido a que los resultados obtenidos en este estudio realizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues no se obtuvieron datos poblacionales específicos. Dicho porcentaje da viabilidad a la acción afirmativa y asegura que las personas postuladas atiendan a un sector de la población que no pueden ser desestimado al contar con un porcentaje que en el sistema electoral se considera representativo y en consecuencia competitivo.